A lo mejor usted podría entrar a un convento No, padrecito, hubiera querido, pero no No, ¿por qué no? No, si yo tenía las ganas de ser monjita, le cuento Vaya, esta noche No, si yo tenía las ganas de ser monjita, le cuento ¿Tampoco naciste para ser monja? No lo he contado nunca No, pero si es el sueño que tenemos todos ¿Qué te estás riendo? Había dicho sorpresa después No, si yo me voy a ver ¿Y tú Ramsés de qué te estás riendo? Dije sorpresa Quería ser monjita la sandita Por 25 centímetros chorizos que vamos con el chancho toda la vez No, no me tengo que reír yo Se están haciendo la burla de mí Yo nomás me hago la burla de la gente Usted, a lo mejor usted podría entrar a un convento No, no me tengo que reír yo